¿Cómo va a ser tu llamada? Tu llamada tiene que ser urgente, sin dar mucha información y concreta, pero con un tono alto y con la energía alta, con la fisiología correcta. Ponte en estado para que empieces a llamar y ahí es donde empiezas tú a crear el resultado. ¿Alguien aquí ha visto el lobo de Wall Street tal vez? Si ustedes recuerdan en la película, cuando ellos empiezan a llamar y a cerrar negocios, de hecho varios de ellos están llamando de pie y están ahí y se mueven y se meten en el papel y así es como logran cerrar negocios por teléfono. Si es que tú quieres hacer lo mismo, tienes que lograr ponerte a ti en el estado correcto. De hecho, si ustedes recuerdan la persona que le entrena Jordan Belfort, el primer mentor que él tiene, el tipo todas las llamadas hace de pie y su fisiología es súper metida en el papel. De hecho, él agarra la primera llamada, hace la llamada, sí, habla, cierra y dice y se viene un home run y agarra la acción, la mete ahí y la manda y está súper metido en el papel y por eso logra generar los cierres que está generando. Jordan hace exacto lo mismo y todos los que él entrenó hacían exactamente lo mismo y rompieron la bolsa de valores de Wall Street. Tú lo que tienes que hacer es meterte en el papel. Necesitas que tu fisiología entre arriba, que tu tono vaya arriba y ser súper urgente y súper concreto. Ok, lo que están escuchando hasta ahí, ¿tiene sentido? ¿Sí o no? Sí. Ya, ok. Entonces, chicos, la llamada tiene que ser rápida porque lo que tú quieres es impactar la mayor cantidad de gente. La mayor cantidad de gente posible para que puedas traer a esos prospectos. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a llamar de una manera urgente, sin dar mucha información y concreta. Lo último que tú necesitas saber es que para que la gente llegue, tienes que aprender a vender el evento. Entonces, yo recuerdo que cuando yo empezaba, para yo llenar los eventos, yo, de verdad, yo creo que justo me preguntaban en Chile, Gus, si yo tuviera que desarrollar una habilidad que me salva el negocio, o sea, de todas las siete habilidades que hay en el GoPro, ¿cuál crees tú que es la habilidad clave, la que sí o sí tengo que desarrollar? Y la habilidad clave que yo creo que hay que desarrollar es promover eventos, porque esa habilidad es la que a mí me hizo rico sin ser muy bueno en el resto de habilidades. Promover eventos es la habilidad que a ti te salva, aunque tú no seas tan bueno hablando en público, presentando, cerrando. Si tú eres bueno promoviendo eventos, tú logras apalancarte en la experiencia y en la habilidad de alguien que ya tiene resultados. Y eso hace que tu resultado se acelere. Entonces, si ustedes quieren tener resultados, si quieren llegar al éxito, ¿quién quiere llegar al éxito? Ok, si quieres llegar a tener éxito, pregunta, ¿cómo quieres llegar? ¿Lento o rápido? Rápido. Y si quieres llegar rápido, necesitas apalancarte en la habilidad que más rápido te trae gente. Esto es lo que yo le enseñé a mi equipo hace ocho años atrás, y esto es lo que a nosotros nos ha dado el resultado hasta ahora. Para poder tener eventos de más de 700 personas semana tras semana, todas las semanas, solo en Quito, y aparte, en donde sea que llegamos, se revientan los salones. Y esto empezó de como yo promoví eventos, y yo promoví eventos así. Cuando yo empecé, yo no era bueno hablando en público, era muy malo hablando en público, pésimo, malísimo, tenía pánico escénico. ¿Alguien aquí tenía pánico escénico alguna vez, tal vez? Yo era así, yo tenía pánico escénico, pero odiaba hablar en público. Entonces, yo decía, yo no voy a hablar, pero hay gente que es buena hablando. Entonces, lo que yo entendí, mi única lógica era, cuando yo iba a las capacitaciones e iba a las presentaciones, yo me daba cuenta que los que estaban al frente ya sabían hablar en público. Así es que mi única lógica era, si yo entré y yo me conecté con lo que les escuché, lo único que yo necesito es que la gente les escuche a ellos. Y por eso empecé a promover eventos. Ahora, yo no sabía lo que estaba haciendo, y no sabía que lo que yo estaba haciendo era promover eventos. Pero antes de hacer redes, yo era súper bueno haciendo fiestas. ¿Alguien aquí le gusta la fiesta, tal vez? Ya, tienen esperanzas. Porque yo era buenísimo haciendo fiestas, yo era súper bueno armando rumbas. Pero era tan bueno que yo, literalmente, llenaba la casa de mis papás jueves, viernes y sábado en la noche, todas las semanas. Todas las semanas tenía ese tercer piso lleno de gente, pero lleno. Imagínate lo que es llenar tres noches seguidas, todas las semanas. De verdad, era ya como una discoteca eso. O sea, yo era súper bueno promoviendo mis rumbas, mis fiestas. Y la única manera como yo promovía, era que yo le vendía a la gente la fiesta tan bien, que la gente se sentía mal si no iba. Yo lograba venderles tan bien la idea, y yo le decía a la gente lo que estaba buscando para llegar. Entonces, yo siempre llamaba, y no me importaba lo que les diga, pero yo tenía que hacer que vayan, tenía que hacer que vayan. Entonces, cuando yo iba armando mis rumbas, yo empezaba. ¿Y cómo empiezas tú a promover una fiesta para que la gente quiera ir? Lo primero que tienes que generar es la conversación entre todos. Que todo el mundo empiece a hablar de que va a haber una fiesta. Entonces, era lo que yo hacía. Entonces, yo empezaba a hablar. Y yo, a todo el mundo, le iba viendo y le decía, Brother, el jueves no te olvides, ¿no? Frente a, frente, digamos que estamos aquí los dos, y aquí estamos en grupo. Y estamos hablando lo que sea, y le digo, ah, Brother, el jueves no te olvides. Y dice, ah, cierto, las rumbas. Sí, 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 la fiesta, no, la casa está lista, esto va a ser a lo bestia. Y los que están escuchando ahí, ¿qué crees que se pregunta? ¿Qué fiesta? Ajá. Pero no dicen nada, solo se quedan ahí, hasta que nosotros estábamos hablando. Y yo, no, y puta, va a estar a lo bestia, loco, y esto no va a ser brutal, y eso sí. No, y ya confirmaron, los que te dije ya confirmaron. Y las manas que te dije ya confirmaron, loco, y ya eso, va a estar a lo bestia. Entonces, yo estoy hablando eso, y ellos, llega un momento en el cual ya no se aguantan y preguntan, ¿de qué están hablando? Y yo, la roja, ¿no les dijimos? Verán, el jueves va a haber una fiesta, pero la verdad ya casi está llena. Tendrían que confirmar ahorita, chicos. Y ellos, normalmente, ese rato, dicen, ¿pero qué hay que hacer? Y la verdad, yo no les cobraba entrada, yo les pedía que lleven una botella. Entonces, el único que tienes que hacer es traer una botella y caes, y ya, fresco. Y así yo llenaba, porque yo no es que tenía plata, yo era estudiante, me explico. Entonces, como era estudiante, lo único que yo quería era que la rumba me salga bien. Terminaba teniendo tanto trago porque todos venían con su botellita, pues. Entonces, todos llegaban con su botella y se armaba un farrón, pero todo empezaba con dos personas. Con mi mejor amigo empezábamos a armar eso y empezábamos a enrolar al resto de la gente. Y empezábamos a crear tanta expectativa sobre la fiesta que la gente quería ir a la fiesta. Lo segundo, yo empezaba a llamar a todo el mundo y a todo el mundo le vendía como que fuera algo que no se lo pueden perder. Y si era necesario, yo no entendía lo que yo hacía, pero lo hacía empíricamente. Si era necesario, yo colocaba carga emocional en ellos. Por ejemplo, había personas de las que yo les llamaba y yo les decía, brother, este jueves va a haber una fiesta y es una farra mía y tienes que llegar, por favor, y no sé qué. Y la gente me escuchaba y me decía, puta, pero es que jueves, loco, yo el viernes trabajo y no sé qué. Y yo les decía, ah, pero brother, es jueves, sacas permiso, lo que sea. O, no, nos vemos muy tarde, ya quédate hasta temprano, solo llegas con que estés fresco, brother. Pero tienes que estar, vos no puedes no estar. Y siempre, tú no puedes no estar. O sea, puede faltar cualquiera, pero no vos. O sea, vos tienes que estar, sí o sí, tienes que estar. Y yo lograba generarle esa carga emocional de para mí es importante que tú estés. Entonces yo les decía, loco, aunque sea llegas y saludas. Con que llegues y saludes, yo estoy feliz. Pero necesito que estés. O sea, tienes que venir, brother. No, no puede ser. Yo ya armé todo y la verdad, puta, y aparte yo tengo unas amigas y ya les dije que vos vas a ir. No me puede ser quedar mal. Y empezaba ahí a decirle lo que sea que tenga que decir. Y empezaba a llamar a todo el mundo para que todos lleguen. Y literal, yo hacía eso y la gente llegaba. Porque a mí me gustaba mucho rumbear. Entonces yo lo que hacía era llamarle a la gente y venderle la farra del siglo. Y hacía eso todas las noches. Entonces imagínate lo que es venderle eso a la gente todas las noches para que siga llegando. No es tan fácil. Pero cuando te apasiona algo, lo haces. Como a mí me apasionaba la fiesta, pero demasiado. Yo lograba hacer que todos lleguen y después sigo haciendo cada vez más fácil. Porque es una habilidad que desarrollas. Entonces, lo que yo hacía con cada uno de mis amigos era venderles el evento, la fiesta, como algo que no se va a volver a repetir. Y algo que tienen que estar ahí. Y yo siempre les decía, brother, no, puta, es que contratamos una cámara de humo. No, es que nos compramos esto. No, es que va a haber barra libre. No, es que... Y siempre me inventaba algo para que lleguen. Y la gente llegaba. Entonces, yo aprendí a hacer exactamente lo mismo en los eventos. Y en los eventos yo hago lo mismo. Entonces yo le vendo a la gente una experiencia. Porque la gente lo que quiere realmente no es el evento en sí. Es saber la experiencia que va a vivir. Entonces, para eso, ¿tú qué tienes que hacer? Tienes que venderle a la gente la experiencia que va a vivir de una manera rápida. ¿Y cómo lo logras? Edificando. ¿Qué tienes que hacer? Edificar. Porque lo único que yo hacía era edificar. Por ejemplo, cuando yo contactaba a mis amigas, les edificaba a mis amigos. Yo no sabía que estaba edificando. Pero yo les hablaba bien de mis amigos. Entonces, yo les decía a mis amigas como, No, iba a ir un amigo y el que te gusta, el que viste en la foto, ya, ese va a ir. Y ya le hablé de ti. Y mis amigas, ya de una, vamos. Y a mis amigos les hablaba de mis amigas. Y decía, loco, ¿te acuerdas de esa mala que estaba bien buena? Y dijo, sí, sí, ya, ya, esa va a ir. Y va a estar ahí. Y está sin novio. Y recién terminó. Y yo le decía a cualquier cosa. Y me dijo, ya de una, vamos. Entonces, yo no sabía que lo que yo estaba haciendo era edificar. Pero, al edificar, lograba generar el que la gente quiera venir. ¿Sí me explicó? Tú aquí, ¿qué es lo que tienes que hacer? Edificar el evento. Pero, ¿qué tienes que hacer y qué tienes que edificar aquí? Siempre tienes que edificar a las personas que van a estar. Entonces, chicos, si ustedes edifican bien, ustedes pueden hacer que la gente llegue a los eventos. Porque toda la magia de promover eventos es edificar. Pero edificar con pasión. Porque la única manera de que la gente llegue al evento es que tú vayas edificando con mucha pasión lo que tú quieres que pase. Entonces, recuerden esto que les voy a decir. Una cosa es informar. Otra cosa es edificar. ¿Y qué es informar? Informar es hablar bien de alguien. Edificar es hablar bien de alguien porque lo sientes. Y cuando de verdad lo sientes, logras transmitir esa energía.